Vamos a ver hoy, Inflammation y vamos a ver los tres microorganismos. ¿Cuáles son esos tres microorganismos que teníamos para hoy? ¿Cuáles eran? Viridans, Agalactae. Ok, Viridans, Strep, Grupo A, Strep, ¿verdad? Estreptococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ que produce cistitis de luna de miel? Saprophyticus. Ok, Staph saprophyticus. Bien. Ok, ¿Cómo se llama? Ok, bueno ya, realmente sería eso lo que vamos a preguntar. Porque ya lo otro... Ok, sería la próxima pregunta sería, ¿Cuáles son los mecanismos de virulencia del neumoniae? Del es neumoniae. Del streptococcus neumoniae. Mecanismo de virulencia. Está la proteasa A. La AIA protease. ¿Qué más? La cápsula. La cápsula. La cápsula. La neumolicina. La neumolicina. Está bien. Esa es la misma... Neumolicina. Ok. O sea, lo que pasa es... ¿Eso es lo que... le parece que haga alfa de emolición? Lo que hace emolición. Lo que favorece el emolicis en el neumoniae. Ok. Entonces, está bien. Vamos ahora a hablar de... el viridans. De el... viridans strep. Vamos a ver. ¿Quién empieza? Bueno, el viridans, así como el strep neumoniae, es un alfa hemolítico. O sea, que va a dar un hemólisis que no es como completa. Es un hemólisis parcial, ¿verdad? Ajá, parcial. Ajá. Déjame ver. Eso es... A ver. Ok. Es... Obviamente ya gran positivo como estamos hablando. 8-5. ¿Puedo decir? 8-5. Mencióname. Mencióname microorganismos de ese grupo, del grupo viridans. Eh... creo que uno se llama Sanguinis, creo que era. El Sanguinis, ajá. Eh... Es el que me recuerdo hasta la mano. Es el que me recuerdo hasta la mano. ¿Quién me ayudó? Vamos a ver, ayúdanlo, ayúdanlo. El Mitty, señores, también. que es el que está asociado a caries, Tannis, Mitis. Entonces, ok. ¿Qué... ¿Cuál patología importante debemos de tener, debemos de hacer la asociación con los trotococos viridas? ¿Dónde se encuentran estos trotococos? Primero. Vamos a ver, Luis, ¿dónde se encuentran? Luis. ¿Dónde se encuentran tu pregunta? ¿Dónde se encuentran? Según que te lo entendí en la... Según que te lo entendí en la cavidad bucal, en las caries. En la cavidad oral. En el diente. Exactamente, en la cavidad oral. Bien, entonces, ¿qué patología están asociadas? Esto va a estar asociado a un endocarditis, o sea, puede estar asociado a un endocarditis y también a afectar ya a la válvula a la válvula mitral que está dañada. Ok, un endocarditis que afecta a válvulas dañadas, válvulas previamente dañadas. Esto es un endocarditis, un endocarditis subaguda. Es un endocarditis que no tiene manifestaciones clínicas tan severas como un agudo, o sea, que es un poquito más crónico. Entonces, un paciente que tiene valvulopatías, un paciente que tiene malformaciones congénita cardíaca, son pacientes que necesitamos darle profilaxis con antibiótico secundario de un procedimiento, secundario a un procedimiento dental. Ok, entonces, eso es para evitar el desarrollo de la endocarditis subaguda. Ok, entonces, eso, eso es lo más importante que debemos de recordar del estreno, del, del, del Viridans Group. Su asociación con la endocarditis. De hecho, yo leí un caso interesante que era de un paciente que él debutó, oigan, ¿con qué? él debutó fue con una hemiplegia, oigan, oigan eso? Una hemiplegia. Entonces, era un paciente que tenía mala higiene dental, un paciente que tenía mala higiene dental y desarrolló una endocarditis subaguda. que siendo carditis subaguda, entonces, produjo, produjo lo que se llama, o sea, produjo una, un trombolo, un émbolo séptico, bien, una embolia séptica, que, eventualmente, conllevó a ese paciente que desarrolle un stroke, bien, secundario ese émbolo séptico. y lo que él debutó fue con la, con esto, con la hemiplegia, secundario del stroke. Bien, pero todo eso vino de él mantener una mala higiene dental y una, el desarrollo de esta endocarditis subaguda. Ok, o sea, que deben de tener esa asociación. Muy bien, pues el grupo dentro de los streptococos ustedes tienen alfa hemolítico que son estos los grupos virgens, pero tienen beta hemolítico, ¿verdad? Y hay unos grupos de los, dentro de los beta hemolítico ustedes van a tener por ejemplo beta hemolítico del grupo A del grupo B esos son los grupos de Lansfield se llaman así y entonces dentro de los beta hemolítico del grupo A ¿lo estás proyectando? yo pensaba que sí ¿por qué no me avisas? por lo mejor yo no veo nada Zahira ¿qué es lo que? yo pensaba que yo estaba proyectando yo te pregunto porque se estaba como que se estuviera proyectando ¿sabes? yo te pregunto ¿sabes? Zahira ¿qué tal? Deja vez Zahira 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 está manejando Bueno, pues ¡Buenos! Yo pongo e issue ¡Pues! ¡Qué es lo que está trayendo ¡Ah! ¡Mu c go une Sydena o sea! como siempre ustedes saben que yo siempre vivo manejando y tuvimos que mandarlo para el hospital ¿cómo? el último paciente claro, ponen un paciente que supuestamente no necesita nada, y el carajito está en distrés no rompe el bronco espasmo y tuvimos que mandarlo para el hospital ah, ok pero ya, estoy aquí let me mute myself ok, alright entonces, estábamos hablando de los triptococos vetemolíticos entonces, dentro de los triptococos vetemolíticos tenemos se clasifican en grupo A grupo B grupo C y D, también estos triptococos lo del grupo A corresponde, por ejemplo, al triptococos piógeno bien, el triptococos piógeno entonces vamos a hablar del triptococos piógeno vamos a ver hay muchas cosas que hablar de este triptococos primero los factores de virulencia vamos a ver ¿quién habla? de esos factores de virulencia está no recuerdo si es M protein la proteína M que es como que a nivel cardíaco él hace como una mímica como que si fuera lo mismo miocito y se protege con eso ok tiene molecular mimicry o sea, ocurre lo que hay molecular mimicry lo que sucede es que la proteína M per se se parece a proteínas cardíacas bien, se parece a proteínas cardíacas entonces cuando se generan anticuerpos en contra de la proteína M entonces estos anticuerpos también pueden afectar el corazón porque se parecen bien y esto es parte de la fisiopatología de lo que es el rheumatic heart disease bien el rheumatic heart disease ok entonces dime no vamos a abundar tanto de esto porque eso lo veremos más adelante díganme más factores de virulencia también se habla de la cápsula de ácido hialurónico hialurónico acid capsule entonces el ácido hialurónico es parte del tejido conectivo per se normal del cuerpo y por ende se hace difícil realizar tener realizar una respuesta inmune frente a este ácido hialurónico porque es propio del cuerpo y naturalmente el cuerpo no genera inmunidad ante antígenos propios entonces que más vamos a ver menciónen menciónenme ¿y qué hay del SPV? ¿del? SPV 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 esto yo lo vi cuando de Daniel y Casey que estaban hablando de 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 cómo le llaman a esto no se me fue la idea pero es como de la proteasa ¿Entonces la DNA sabe que tu te mencionas? ¿La DNA is big? No. ¿No es esta? No, no es esa. Bueno, pues tu tendrás que buscarla bien, porque esa es PED per se. Estretococcus pyogenes o eritrogenic toxin, supongo. ¿La toxina eritrogenica? Sí, exacto. Ah, ok. La toxina eritrogenica, bien. No como sea esa sigla, pero entonces... No, no, no. No es como que sea una sigla. Es como que... ¿Cómo te digo? Mira, yo vi en el video que el SPA y el SPC son superantinos. Entonces, el SPB es una proteasta. Hace poco que yo lo vi en el cosa, en el video. Ah, ok. Está bien. Excelente. Sí. No lo conocía eso. Honestamente. Es SPEB. Así mismo. Sí, es SPEB. No. Realmente no la conozco. No la conozco. O tal vez tendré otro nombre. Per se. Pero esa per se, así, yo nunca la había visto. Ese es el factor de virulencia. Per se. Pero, ok. ¿Eso es qué? ¿Qué hace eso? Eso, según yo tengo entendido, como que favorece a la... ¿Cómo le llamo a esto? Es un proceso necrótico ese. Ok. Es una proteasa, favorece la necrosis, per se, del tejido. Sí. Ok. Está bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es otro? Mencionamos toxina eritrogénica. ¿Qué es esto? ¿A qué favorece la toxina eritrogénica? Cuando se expresa en el biogénico. Favorece a el scarlet fever. Ok. Cuando... Y esta toxina eritrogénica es... Es... Se le... O sea, llega al estretocopus piógenes vía un bacteriófago. Bien. ¿Se acuerdan que vimos dentro del specialized transduction, vimos que los bacteriófagos tienen la capacidad de transmitir genes? Entonces, cuando se le transmite este gen, la toxina eritrogénica, al estretocopus piógenes, entonces, el individuo que tiene la enfermedad desarrolla el scarlet fever. Entonces, aquí mencionamos también la DNA es B. La DNA es una DNA, o sea, así mismo como ustedes lo ven, eso degrada el ADN per se. Esto es importante porque esto es un antígeno. Hay antígenos anti-DNA-SA-B que se pueden evaluar para ver si una persona tuvo una exposición, si tuvo una infección por estretocopus piógenes. Bien. 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 Hay otra toxina que es la streptolicina, ¿verdad? La streptolicina O, que esa, el antígeno de eso es la anti-streptolicina O, la ASO. Entonces, el anticuerpo en cuanto de streptolicina, eso también lo medimos, es un marcador que también medimos para ver si el paciente tuvo una exposición previa, o sea, si tuvo una infección previa por estretocopus piógenes. Bueno, o sea, que esto sería el IgG, un IgG de anti-streptolicina O, es un marcador de que tú tuviste una faringitis estreptocopus. Entonces, quiero hacer una aclaración con relación a estos dos antígenos, estos dos anticuerpos, perdón, que si tú tienes una infección cutánea, bien, una infección cutánea, la infección cutánea no va a producir anti-streptolicina O. No produce esto, pero sí produce anti-DNA-SA-B, ¿ok? El, aparentemente, el colesterol, algunos límpidos que se encuentran en la piel, degradan, o sea, inactivan la streptolicina O y no se genera anticuerpo. Cuando es secundaria una infección cutánea, por estretocopus piógenes cutáneas, no se genera anti-streptolicina O, solamente se genera anti-DNA-SA-B, ¿ok? Eso es importante. Otro factor de virulencia que tenemos de streptococcus piógenes es la streptococcus piógenes. La streptococcus piógenes, como sabemos, es un activador del plasminógeno, o sea, lo utilizamos también de manera terapéutica como fibrinolítico. Eso es también un factor de virulencia per se, eso es una toxina que viene del streptococcus piógenes. Bien, entonces ahí yo creo que cubrimos la mayor parte de las toxinas del estretococopiógeno, entonces vamos a pensar ahora, vamos a repasar las manifestaciones clínicas, manifestaciones clínicas, ups, vi esa imagen ahí, eso era una clase que yo estaba dando ahorita, las manifestaciones clínicas de estretococopiógeno. Bien, entonces dentro de las manifestaciones clínicas las podemos dividir en dos, supurativas y no supurativas, o sea la supurativa secundaria a la bacteria per se y la no supurativa serán las inmunes, por ejemplo, entonces dentro de las supurativas que tenemos, vamos a ver que infecciones tenemos secundaria o estretococopiógeno. Infecciones secundarias a estretococopiógeno, manifestaciones clínicas, vamos a ver. Hello. No me escuchen, es que tengo problemas con la conexión, o díganme si saben o no saben y ya, ya si yo sigo. Ok, voy a asumir que no. Sí. Voy a asumir que no. Entonces, manifestaciones supurativas, faringitis estretocococica señores, faringitis estretocococica, tenemos una infección bacteriana, una faringitis, una inflamación de la faringe secundaria al estretococopiógeno. Es súper común el niño, debemos de hacer el diagnóstico diferencial con una faringitis viral, ¿verdad? Eso lo hacemos con unos criterios que se llaman criterios de Centor, Centor Criteria. Entonces, el Centor Criteria, esencialmente lo que tenemos es que, por ejemplo, si el niño tiene sneezing, bien, si el niño tiene sneeze, eso sugiere más, o sea, si tiene manifestaciones de virales, o sea, virales de virus que afectan a vías respiratorias superiores, es rinitis, sneezing, el nasal dripping, per se, esos son sugestivos más bien de una infección viral, pero si tenemos fiebre elevada, tenemos adenopatías dolorosas, bien, ganglios anteriores, no tenemos ausencia de sneeze, eso nos sugiere más bien una faringitis estretococóxica, bien, una faringitis por estretococopiógeno. Entonces, usualmente, lo que hacemos es que hacemos un rapid strep test, hacemos un rapid strep test, bien, y con eso confirmamos el diagnóstico. Ok, y ese niño se le da, se trata con penicilina benzatínica intramuscular, cada 3 a 4 semanas, entonces, y se le da profilaxis, también, se le da profilaxis para el rheumatic heart disease. Entonces, esos detalles los veremos más adelante, cuando habremos de rheumatic fever, pero, una faringitis estretocóxica es una de las manifestaciones infecciosas, supurativas, per se, de origen no inmune. Tenemos también, tenemos lesiones cutáneas por estretococopiógenes, tenemos ericipela, tenemos celulitis, tenemos necrotizing fasciitis, fasitis necrotizante. Esas son infecciones secundarias, cutáneas, secundarias, estretococopiógenes, también. Bien, ¿qué más tenemos? Como complicación de una faringitis estretocóxica, podemos tener un absceso retrofaringeo. Bien, un retrofaringeal absceso. Ok, un absceso retrofaringeo es, esencialmente, en el espacio retrofaringeo se forma un absceso per se, y esto va a producir, va a producir muchas cosas, o sea, va a producir dolor al movimiento de la cabeza, bien, al movimiento del cuello, perdón. Dolor al movimiento, trismos. El niño ya va a tener un aspecto más tóxico, más fiebre. No va a tener dificultad a la deglución. Tiene una, una voz que se llama hot potato voice, que es que el niño habla como aireado, o sea, la voz se torna aireada. Bien. Entonces, todo eso son manifestaciones de absceso retrofaringeo. Habría que hacer el diagnóstico diferencial con un absceso tonsilar. Bien, hay un, una, otra complicación de la, de la, de la, de la faringitis estretocóxica sería el tonsilar absceso. Que es un absceso, ya no en el espacio retrofaringeo, pero en el espacio, en las adenoides. Bien, entonces, la diferencia de estos dos es la deviación de la úvula. O sea, si ustedes ven una úvula que se desvía hacia un lado, entonces, eso sugiere que acá hay un absceso tonsilar. Bien, que está produciendo esta desviación de la úvula. Las otras manifestaciones son similares al absceso retrofaringeo. Ok. El absceso retrofaringeo también, el espacio retrofaringeo se puede conectar con el mediastino. O sea, que ese, ese niño puede, secundario a una, un absceso retrofaringeo, hacer una mediastinitis aguda. Y ahí sí se complica el asunto. Bien. Entonces, ahí ya tenemos faringitis estretocóxica, infecciones cutáneas, ya sabemos, ericipela, celulitis, eso hablaremos más adelante. También, secundario a una faringitis estretocóxica. Entonces, si el, si el niño presenta la toxina eritrogénica, entonces el paciente desarrolla el scarlet fever. Y el scarlet fever tiene varias características. Tiene el sandpaper rash. El sandpaper rash es un rash cutáneo en el cual ustedes lo palpan y se siente como un sandpaper, o sea, se siente... Eh... Perdón. Una lija. Exacto. Se siente como una... Exacto, se siente como una lija. Vamos, vamos a poner que scarlet fever en general. Scarlet fever. Se siente como una lija. Clásico del scarlet fever. Ustedes van a tener el strawberry tongue también, que eso también aparece en la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Eso sería un diferencial. El strawberry tongue, el circumoral pallor, mírenlo acá. Circumoral pallor, una palidez circunoral. Bien. Ustedes tienen este eritema facial, pero entonces alrededor de la boca tienen la palidez circunoral y tienen el strawberry tongue. El strawberry tongue. Ok. Ustedes tienen entonces este rash cutáneo en sandpaper, que en los pliegues cutáneos se aumenta, aumenta, aumenta los pliegues cutáneos. ¿Qué pasó? Ok. Aumentan los pliegues cutáneos. ¿Y Zahira qué pasó? Zahira salió. Ok. Aumentan los pliegues cutáneos. Esto en los pliegues cutáneos se llaman líneas de pastia. Pastia lines. Vamos a verlo. O sea, en los pliegues se exacerba, como que se genera una línea. Miren, pastia lines. Mirenlo acá. En el rash se exacerba en los pliegues cutáneos. Eso también es característico del scarlet fever. Ok. Bien. Entonces, eso, todo eso es scarlet fever. Hay que hacer diagnóstico diferencial con Kawasaki disease. Con la edad de Kawasaki. Con la vasculita. Ok. Entonces, hay manifestaciones que no son supurativas, que son secundarios a procesos inmunes. Bien. Por ejemplo... ¿Un ejemplo? ¿Cuál sí? Sí, dale. La glomerulonefritis. Exacto. Bueno, con traje. Una glomerulone... Aquí se va a producir lo que se llama un poso streptococcal glomerulonefritis. Exacto. ¿Qué es por depósito de una glomerulonefritis? ¿O no? Sí, señor. Ok. Esto se desarrolla. Muy importante. Dos semanas después del episodio de tanto de la faringitis estreptocóxica como del episodio cutáneo del estreptococopiógenico. Bien. Tanto de la faringitis como de las lesiones cutáneas del estreptocopiógenico. Se desarrolla el post-streptococcal glomerulonefritis y vamos a ver en detalle más eso en glomerulopatías. Y dentro de la otra, de la no supurativa, ¿cuál sería? La sería de Rheumatic. El Rheumatic Fever. Ok. El Rheumatic Fever. ¿Tú leíste de Rheumatic Fever? No sé. O sea, ¿no la leíste de Rheumatic Fever? Ok. Entonces, de Rheumatic Fever no vamos a entrar en detalle ahora. La vamos a dejar para después. Pero eso es secundario. Es una reacción ya inmunológica, secundaria a la infección del estreptococopiógenico. Por el molecular mimicry que se crea en anticuerpos en contra de proteína M. Y ese molecular mimicry produce las manifestaciones del Rheumatic Fever. En cambio, el post-estreptocococaglomerulonefratis, eso es por inmunocomplejos. Bien. Por inmunocomplejos que se depositan en el glomerulo, en el glomerulo. Ok. Entonces, ya eso viene siendo lo más importante del estreptococopiógenico. Yo creo que ya. Eso es lo más importante. Ok. Entonces, teníamos piógenes. Teníamos que más. Teníamos apiógenes. Y teníamos agalactiae. Tenemos el estreptocococogalactiae. Es el group B strep. Ok. ¿Y qué es lo que pasa con el agalactiae? Vamos a ver. Dígame. ¿Qué pasa con el estreptocococos agalactiae? Tiene... O sea, ¿cómo tú quieres que te empiecen a hablar de él? Ya no es. Dime, pero no te empiecen a hablar de él. O sea, él tiene una cápsula de polisacario. Es un verte hemolítico. Ese... Causa sedes infecciones en recién nacido. Ok. ¿Qué causa en recién nacido? Él te puede causar una meningitis. Meningitis. Bien. La meningitis, por agalactiae, eso es una de las primeras causas de meningitis. Y de hecho, debemos siempre evaluar la presencia de la agalactiae en el canal vaginal, en el canal de parto de 35 a 37 semanas. A esa paciente se le da profilaxis para la agalactiae, ¿verdad? Se le da profilaxis antibiótica. Si hay sospecha, si esto sale positivo, en algún momento durante el embarazo se le da profilaxis. Se le da profilaxis con antibioterapia durante el parto. Entonces, esa profilaxis te va a prevenir la meningitis que ocurre secundario a este microorganismo. Entonces, eso es lo más importante que tienes que recordar de la agalactiae. Esto previene en contra de meningitis temprana, que es antes de las dos semanas del parto, pero no te previene en contra de meningitis tardía. La meningitis tardía ya no es por el agalactiae que está en el canal de parto, sino por el agalactiae que se encuentra. O sea, ya es de la madre. O sea, la madre tiene agalactiae per se todavía y puede contagiar al niño con agalactiae y producir meningitis también. O sea, esa profilaxis que se le da antibiótica solamente te previene esta meningitis a temprano. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante de el estertococcus agalactiae. Muy bien. Entonces, ok. Bien. Bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Algo que hayan leído por ahí? Sobre los microorganismos que vimos. Bueno, hablando ya del cosa, del piógenes, ahí yo quería agregar que el agalactia temprano no impide que pase la potencia de trococcus plomelones críneos. ¿Perdón? O sea, que aunque se cae temprano, es que aunque se cae temprano, o sea, que aunque la presencia de ese microorganismo en el organismo se cae de manera temprana, o sea, o sea, bueno, eso es lo que leí. Como el tratamiento temprano, o sea, como que se dé tratamiento temprano a ese microorganismo, no va a impedir que se presente la sintomatología de los agalactiaes. Ok. O sea, ¿el tratamiento no? Eso previene, por lo menos de la glomerulonefritis. Ok. Pero, el tratamiento profiláctico temprano de la, sí previene el rheumatic heart disease, ¿verdad? Sí previene el rheumatic fever. Eso sí. Y, de hecho, se le da profilaxi a través del tiempo. Se le da profilaxi con penicilina benzatínica cada tres a cuatro semanas para prevenir que ese paciente vaya haciendo infecciones de repetición y empeore el rheumatic heart disease. Ok. Muy bien. Entonces, ok. Eso te hace bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, ya per se, que es inflamación. Y, para eso, vamos a pensar, vamos a repasar muchas cosas de las que vemos en inmuno que conllevan a este proceso inflamatorio y a la generación de los signos cardinales de la inflamación. Entonces, la inflamación, tenemos inflamación aguda y crónica. Y esa inflamación aguda es secundaria a la activación de los sistemas de el sistema inmune innato. Bien. Es por activación al sistema, del sistema inmune innato. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si tenemos un microorganismo acá, tenemos un microorganismo que es fagocitado por los macrófagos. Va a ser un microorganismo que es fagocitado por los macrófagos, por un macrófago, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Ok. Este es un macrófago. Ese macrófago está fagocitando una bacteria. Entonces, acá ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas aquí. Número uno. Vamos a ver cómo se fagocita este microorganismo. ¿Qué favorece la fagocitosis de este microorganismo? Vimos que este microorganismo tiene péptidos que son formil metionina, ¿verdad? Ya ahí estimulamos ese receptor de péptido formil que eso puede favorecer puede favorecer el reconocimiento vía el sistema inmune innato de este microorganismo. Los receptores formil. Ok. Tenemos también que tenemos activación de la vía clásica de manera espontánea esa vía clásica y también de la vía de las manosas por la MVL por la Manus Binding Lecting esas esas dos vías eventualmente me van a activar el sistema de complemento. Bien. Y esto va a generar C3B por ejemplo y el sistema de ataque de membrana en este microorganismo que va a favorecer tanto su degradación como su opcionización para posterior fagocitosis. Este este mecanismo de complemento eventualmente me va a estar secretando me va a estar generando también estas estos componentes que se llaman anafilotoxinas que son el C3A y el C5A y ya vimos cómo se genera eso, ¿verdad? Entonces esas anafilotoxinas Pc conllevan a estimulación de las células cebadas o mastocitos o mast cells y esto conlleva a la liberación de histamina. Ok. Ahí ya tenemos un mediador un mediador de la inflamación. Vamos a ver qué hace eso ahora. Entonces la fagocitosis per se de este y la y también la activación la fagocitosis mediante reconocimiento vía los receptores TLR4 los TOL-Live Receptor estos van a conllevar a la expresión de este factor de transcripción que es el nuclear factor capa vita muy importante el factor de transcripción me conlleva a la producción de citocinas inflamatorias dígase TNF o sea vamos a ver vamos a secretar la perla eso me conlleva a la secreción de citocinas inflamatorias o sea la producción de citocinas inflamatorias TNF que ya vimos que lo produce los macrófagos ¿verdad? interleucina 1 interleucina 6 ok esa interleucina 6 va a estimular la síntesis hepática de acute phase reactants eso lo vimos en la clase pasada acute phase reactants de reactantes de fase aguda vamos a ver en detalle eso a continuación pero vamos a enfocarnos primero en estas dos citocinas el TNF y la interleucina 1 y esas dos van a ser lo siguiente esas dos citocinas van a producir activación endotelial o sea el endotelio vascular estas citocinas van a favorecer que en este endotelio vascular se activen bien esas células sufran un proceso de activación eso significa que esas células endoteliales ahora son capaces de por ejemplo de activar la vía la vía la cascada de la coagulación eso es 1 favorecen también la síntesis de de mediadores dígase óxido nítrico bien y el óxido nítrico va a producir vasoilatación entonces activación endotelial esto va a favorecer también la migración la la expresión de selectinas en los en los en las células endoteliales que va a favorecer el proceso de migración de los lococitos bien en primer lugar se migran los neutrófilos pero es estas citocinas que favorecen esa activación endotelial inicial ese proceso lo vamos a ver a continuación también entonces ahí ya tenemos señores miren tenemos aquí dos citocinas eventualmente estas me conllevan activación endotelial y eso ciodo nítrico lleva a la vasoilatación esa histamina también conlleva a la vasoilatación y a la contracción de las células endoteliales o sea la contracción es que si estas células se encuentran normalmente así pegadas una de otra ahora estas células se van van a contraer y van a dejar espacios bien van a dejar espacios por donde puede ocurrir el filtrado de proteínas bien por donde puede ocurrir el filtrado de proteínas y puede favorecerse la diapédez o sea el movimiento de los bocitos hacia el hacia el sitio de la inflamación ok entonces esto es favorecido tanto por la histamina como por el óxido nítrico entonces ahí ya tenemos varias cosas varios signos de celso que son secundarios a esto esa vasodilatación cutánea va a llevar a lo que se llama el rubor a la coloración rojiza del sitio inflamatorio y también va a llevar al calor porque el flujo sanguíneo aumentado a esa zona produce que produce calor bien porque la sangre viene desde el centro del cuerpo y está más caliente entonces produce rubor ahí ya tenemos rubor y calor ok entonces que más tenemos acá esa activación de los macrófagos también conlleva a la estimulación y la generación bueno a la estimulación de esta fosfolipasa que se llama fosfolipasa A2 esto es dentro de los macrófagos que está ocurriendo es esa fosfolipasa A2 toma saca el ácido araquidónico saca ácido araquidónico de los fosfolipidos de la membrana o sea de los de los fosfolipidos de la membrana saca ácido araquidónico que es un ácido un lípido de 20 carbono entonces ese ácido araquidónico entonces va a favorecer la síntesis de varias otras moléculas bien vía ciclooxigenasa él va a favorecer la síntesis de prostaglandina H2 y desde la prostaglandina H2 entonces salen las otras prostaglandinas la prostaglandina E bien prostaglandina E la prostaciclina y el trombuxano bien entonces estas prostaglandinas por ejemplo esta prostaglandina la prostaglandina E va a estimular a la fibra del sistema a fibras nerviosas tipo C y tipo A delta que son fibras nerviosas que son las responsables del dolor bien y ahí tenemos otro signo de celso el dolor en el proceso inflamatorio ok estas prostaglandinas también tienen otros efectos vasodilatadores entre otras cosas vasodilatadores antiagregante plaquetario esta la trombuxano A2 de hecho es un afavorece la agregación plaquetaria entre otros efectos que tienen también las prostaglandinas señores por lo menos a nivel del hipotálamo también favorecen la fiebre pero eso lo vamos a ver a continuación porque no son las prostaglandinas que se generan a nivel del sitio inflamatorio son las prostaglandinas que se generan allá en el hipotálamo que favorecen la fiebre ok eso lo vamos a entender a continuación entonces el del ácido alaquidónico la ciclooxigenasa favorece la síntesis de prostaglandina H2 y de ahí salen las otras entonces del ácido alaquidónico la lipoxigenasa favorece la síntesis eventualmente de los leucotrienos bien de los leucotrienos eventualmente tenemos por ejemplo leucotrieno B y tenemos los leucotrienos C D y E que esos son los cisteinil leucotrienos que esos son los que producen broncoconstricción y también producen favorecen también la inflamación pero estos son tardíos aparecen en la inflamación ya se producen de manera tardía en la inflamación este leucotrieno es importante porque este leucotrieno favorece también la estimulación de las integrinas o sea de las sustancias que van a favorecer la adherencia de esas células de esos leucocitos a las células endoteliales ok este leucotrieno el B4 ok entonces ya tenemos rubor calor dolor rubor calor dolor tumor entonces este el tumor tumor se refiere al edema y eso es secundario a esto también a ese exudado que se produce por la activación endotelial y la vasodilatación y la contracción del endotelio entonces ahí ya tienen todos los signos de Cels la función el function la esa la función la pérdida de la función eso ya es secundario al proceso inflamatorio en el parénquima del tejido la inflamación per se inhibe la función del tejido ok entonces ahí tenemos varios de los mediadores inflamatorios y todo esto está ocurriendo de manera simultánea cuando se empieza cuando empieza la inflamación ok todos estos mediadores se secretan de manera simultánea todo esto ocurre al mismo tiempo entonces faltan algunos falta la bradyquinina entonces que pasa yo les mencioné TNF e interleucina 1 producen activación endotelial eventualmente eventualmente se va a producir una exposición al colágeno una exposición al colágeno el colágeno subendotelial entonces esa exposición al colágeno subendotelial ustedes saben que favorece la estimulación del factor 12 que es el que inicia la vida intrínseca de la población eso lo veremos en hémato bien pero desde ahora ustedes deben saber el factor 12 como ya vimos el factor 12 estimula que la precalicreína se convierte en calicreína y esta calicreína eso del sistema de garycinina bien el sistema de sininógeno esa calicreína entonces que va a ser va a convertir esa calicreína va a convertir el high molecular weight ininogen es un sininógeno lo va a convertir en bradicinina en bradicinina bradicuin y la bradicinina también produce vasodilatación inflama per se produce favorece la inflamación pero también produce dolor bien también produce dolor entonces ahí ya tenemos dos mediadores de dolor la bradicinina y la prostaglandina la prostaglandina E también también induce el dolor ok entonces eso es el proceso inflamatorio todos esos mediadores es lo que me favorece al proceso inflamatorio ok vamos a ver si nos se nos quedó alguno por acá yo creo que ya lo mencionamos todos entonces de esa manera es que se van a liberar o sea ya todos esos procesos nosotros los vimos de manera independiente verdad que si ya nosotros vimos bueno no habían visto la generación de las prostaglandinas per se pero para que lo vean en el contexto es que se lo estoy enseñando pero nosotros vimos ya por ejemplo la síntesis de bradicinina y nosotros vimos ya también la generación del sistema de complemento vimos el sistema de complemento y cómo se producen anafilotoxinas y esas anafilotoxinas son las que conllevan a la elevación de histamina por las células cebadas bien entonces de ahí es que viene esa histamina entonces ya vimos esencialmente ya vimos la generación de la inflamación todo eso que vimos aquí es corresponde a una inflamación aguda ok todo esto corresponde a una inflamación aguda ok no se ha unido a Zahira todavía no todavía pero ella estaba en el carro ¿qué pasó? ella dijo algo antes de hizo o escribió no sé no solamente se ha unido antes de ir ingresando ok entonces continuamos entonces van entendiendo o sea ya todo eso la mayoría de todas esas cosas nosotros las hemos visto ya en otros en inmuno ¿verdad que sí? sí entonces lo que estamos viendo es como ellas actúan es en conjunto para producir la inflamación entonces señores vamos a tomando un tiempo para hablar de esto de los reactantes de fase aguda entonces esa interleucina 6 que se produce aquí favorece la síntesis de reactantes de fase aguda favorece favorece que se expresen algunos y favorece que se disminuyan otros uno de esos reactantes de fase aguda ya lo vimos que se llama serum amiloide protein la proteína amiloide sérica que eso cuando se ve acumula ¿verdad? me produce el amiloide A me produce y es la causa de la amiloidosis secundaria por eso es inflamatorio eso ya lo hablamos ayer entonces otro reactante de fase aguda se llama epsidina la epsidin muy importante la epsidina per se lo que es lo que hace la epsidina es inhibir una proteína que se llama ferroportina bien la ferroportina es una proteína que permite la salida del hierro desde los macrófagos y desde las células intestinales desde los enterocitos permite la salida del hierro la ferroportina entonces cuando hay una inflamación hay mucha epsidina y esa epsidina me bloquea la ferroportina bien eso disminuye el hierro acérico bien eso tiene varias cosas eso me va a inhibir el hierro acérico me lo disminuye el hierro acérico eso también en el proceso inflamatorio también va a aumentar la ferritina per se que es el la forma de acumulación la forma de almacenamiento del hierro entonces eso lo aumenta la ferritina también eso se debe a que básicamente lo que está sucediendo es que estamos disminuyendo hierro en sangre y estamos aumentando las reservas de hierro per se o sea estamos llevando a que ese hierro se almacene y esto es para esencialmente disminuir la reserva de hierro acérico bien porque lo que queremos lo que no queremos o la racional que se tiene de eso es que el hierro acérico favorece la síntesis o sea el estímulo bacteriano me lo escribió alguien ok está bien bien entonces ese hierro acérico ese aumento de ferritina tiene esa esa función también te aumenta la transferrina per se bien y eso conlleva a lo al a a no perdón la transferrina me parece que disminuye no si la transferrina disminuye entonces eso eso produce una disminución del TIBC una disminución del TIBC y eso es secundario al o sea esa disminución del TIBC la disminución de la transferrina perdón disminución de la transferrina lleva a una disminución del TIBC que es la capacidad de el 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 iron binding capacity y con eso hacemos el diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica y eso lo entenderemos mejor en hematología ok entonces high ferritin low TIBC low serum iron por este low serum iron tenemos anemia esa anemia también es también porque se favorece que los eritrocitos en la en la en el proceso agudo de la inflamación los eritrocitos viejos se degradan rápidamente en el splin en el vaso y eso también conlleva a una pérdida de hemoglobina rápida durante después del proceso inflamatorio entonces todo esto cuando esto se precipita cuando esto está persistente ese hepsilin elevado esto me va a conllevar la anemia de las enfermedades crónicas anemia of chronic disease eso lo entenderemos también mejor en hemato ok entonces tenemos más reactantes de fase aguda acá tenemos ya hablamos de lo más importante mira fibrinogen el fibrinógeno si importante eso eso aumenta es debido al fibrinógeno per se que se aumenta el eritro sedimentation rate eso vamos a aplicar eso del eritro segmentation rate entonces tenemos fibrinógeno aquí entonces lo que pasa con eso es que se supone que los eritrocitos los eritrocitos tienen cargas negativas en su superficie entonces cuando hay un aumento de cuando hay un proceso inflamatorio hay un aumento derratante de fase aguda y dentro de ellos está el fibrinógeno el fibrinógeno per se es una molécula larga que va a ocupar esa superficie eritrocitaria entonces esa carga negativa de los eritrocitos lo que hace es que hace que ellos se separen bien que ellos estén separados porque tienen carga negativa pero cuando tenemos ese fibrinógeno cubriendo esa superficie eso favorece que los eritrocitos se unan entre sí bien que los eritrocitos se unan entre sí y este clumping de los eritrocitos se evidencia cuando tenemos un tubo de ensayo cuando tenemos un tubo de ensayo la velocidad a la cual esos eritrocitos a la velocidad a la cual esos eritrocitos se sedimentan o sea de las pasan de la sangre y forman un clon aquí en el fondo eso va a ser eso se va a relacionar con o sea esta velocidad a la cual ellos forman esto se llama eritro sedimentation rate entonces esto va a ocurrir más rápido cuando tenemos mucho fibrinógeno que me está ocultando esas cargas negativas de esos eritrocitos y me está agregando peso también a la superficie de los eritrocitos lo cual hace que ellos se agrupen más rápido y se depositen en el tubo de ensayo en el fondo bien por ende es que esto es un marcador inflamatorio ok por eso es un marcador inflamatorio el eritrocyte sedimentation rate ok muy bien entonces señores vamos a ver tenemos aptoglobina tenemos C-reactive protein la aptoglobina per se lo que hace es unirse a la a la hemoglobina extracelular bien se une a la hemoglobina cuando ya cuando está fuera del eritrocito es que se une a la hemoglobina bien tenemos la procalcitonina que eso también es un marcador inflamatorio pero más bien de infecciones bacterianas y la CRP que eso favorece la fijación del sistema de complemento o sea eso es lo que esa es la función fisiológica pero la utilizamos como un marcador inflamatorio ok entonces eso es esencialmente esto esos son los restantes de fase aguda bien entonces tenemos ok ya vimos los restantes de fase aguda ok la leucocitosis se debe a las mismas dos principalmente la interleucina uno que estimula la estimula la la síntesis del leucocito a nivel de la médula ósea entonces vamos a ver esto vamos a ver el mecanismo de la fiebre bien entonces lo que tenemos es que estas estas dos interleucinas el TNF y la interleucina uno se le conoce también como endógenos pyrogens o pirógenos endógenos pyrogens entonces vamos a ver como que funcionan ellos lo que tenemos es que a nivel del hipotálamo a nivel del hipotálamo miren miren que sucede en el en el en el encéfalo tenemos algo que se llama blood brain barrier ok blood brain barrier el blood brain barrier impide la acción de ciertos de ciertos de ciertas citocinas de ciertas hormonas que se liberan en la sangre impide su acceso al encéfalo y los pirógenos endógenos son parte de ellas bien los pirógenos endógenos no pueden entrar no pueden cruzar directamente el broad brain barrier pero hay unos órganos que se llaman órganos circunventriculares que son órganos que están fuera del broad brain barrier uno de esos órganos se llama órgano vasculoso de laminae terminalis la lamina terminalis es una estructura del hipotálamo anterior entonces este el tnf y el interleucina uno estimula acá estimula la síntesis de prostaglandinas bien estimula la síntesis de prostaglandinas y esas prostaglandinas van a ser lo siguiente esas prostaglandinas a nivel del hipotálamo van a elevar el set point de regulación normalmente la regulación de la temperatura está dada a los 37 grados celsius dígase que el cuerpo todos los mecanismos que tiene tanto para aumentar como para disminuir la temperatura todo lo hacen en base a que se mantenga una temperatura de 37 grados celsius entonces como hace esto el cuerpo bueno lo que pasa es que tenemos este set point central ese set point a nivel del hipotálamo que corresponde a la temperatura central la temperatura central y tenemos receptores periféricos de temperatura a través de los nervios de la terminación nerviosa libre que están midiendo una temperatura que es periférica bien una temperatura periférica entonces normalmente normalmente si hay un aumento de la temperatura periférica si hay un aumento esto que va a decir o sea ese aumento decimos que está aumentada es con relación a la temperatura central o sea esta temperatura periférica es mayor a la central entonces que significa eso que tenemos que es calor que tenemos calor entonces la respuesta del encéfalo la respuesta del sistema inmune del sistema inmune perdón del sistema autonómico es es que es producir vasodilatación es producir sudoración para disminuir la temperatura para perder calor ok esta es la respuesta del sistema inmune yo estoy loco porque pasé de inflamación que era sistema inmune pasé ahora al sistema nervioso del sistema autonómico la respuesta es la como les mencioné vasodilatación periférica vasodilatación periférica y sudoración para disminuir la temperatura pero a diferencia por ejemplo si la temperatura periférica lo que está marcando es disminuido o sea una temperatura periférica baja con relación a la central pues la respuesta del sistema autonómico va a ser lo contrario va a ser por ejemplo las contracciones musculares bien cuando ustedes tienen frío tienen contracciones musculares para generar calor y elevar la temperatura bien eso es más o menos en términos llanos de esa manera que se se regula la temperatura entonces que pasa cuando hay un proceso inflamatorio esta prostaglandina que se sintetizó aquí en el hipotálamo me va a elevar ese set point de temperatura me lo va a elevar o sea mi punto de regulación mi temperatura central mi punto de regulación de temperatura lo va a elevar vamos a decir que lo eleva a 39 grados celsius lo elevó a 39 entonces si yo tenía entonces mire que pasa entonces yo tuve una infección se generaron todos los procesos que vimos y se generó prostaglandina y se elevó el set point mi temperatura periférica sigue siendo 37 grados celsius entonces que va a asumir el cuerpo si mi temperatura periférica es 37 pero ahora mi punto de regulación es 39 o sea eso es lo que el hipotálamo ahora entiende como normal que es 39 entonces que asuma el cuerpo que está frío o que está caliente que asuma el cuerpo de acuerdo a los receptores periféricos que señal le está enviando al hipotálamo esos receptores periféricos que está frío o que está caliente el cuerpo es una pregunta lo estoy haciendo tú puedes repetir la pregunta que volví ahora de mi clase de la policía ah bueno pero tú volviste ahora mismo porque tú entraste ahora mismo no la va a entender la pregunta porque es en base algo que yo acabo de explicar ahora mismo ah ok ok está bien eso para que tú lo entiendas bien tú lo ve en la repetición está bien pero algo que estaba aquí Javier Miguel vamos a ver los receptores periféricos están marcando 37 los centrales están en 39 que ustedes creen que está que es la señal que se le está enviando al sistema nervioso central que está frío o que está caliente el cuerpo que ustedes creen ok en fin va la la respuesta que va a ser eh o sea lo que va a censar el cuerpo es que está frío bien está frío porque ahora el punto de regulación es 39 entonces los receptores periféricos siguen marcando 37 grados celsius por ende lo que se entiende es que está frío y que va a pasar entonces la respuesta que vamos a dar es aumentar la temperatura y que va a pasar al principio van a ver lo que se conoce como chills el paciente va a tener chills en una infección aguda el paciente empieza con chills él se siente frío y es por eso y va a tener contracciones musculares para elevar la temperatura porque su punto de regulación ahora es más alto entonces él va a tener chills hasta que se eleve la temperatura a la temperatura central y luego cuando esa temperatura periférica esté o sea va a continuar ese chill hasta que esa temperatura periférica llegue al set point central o sea la temperatura central en la cual estamos regulando pero cuando pasa el proceso inflamatorio y se disminuyen las prostaglandinas y ese set point baja de nuevo a 37 entonces cuando ya pase ese proceso inflamatorio y ese set point bajó entonces tenemos esa temperatura periférica todavía alta entonces eso el cuerpo lo va a traducir como que hace calor porque ahora la temperatura central ahora es 37 grados celsius entonces tiene calor y que va a pasar bueno pues la respuesta a eso va a ser sudoraciones vasodilatación periférica y ahí el paciente como dicen suda la fiebre la suda literalmente entonces eso es eso es para bajar esa temperatura periférica ahora al set point normal entonces eso mismo todo ese proceso es lo que pasa por ejemplo cuando tenemos una malaria cuando se liberan esos cuando se liberan todos esos merosoitos de la malaria de las rompen esos eritrocitos y liberan todas esas citocinas esos pirógenos endógenos todo este proceso ocurre se eleva el set point ocurre el chills la temperatura aumenta luego los pirógenos endógenos bajan los niveles el set point vuelve a bajar la temperatura periférica ahora baja y así mismo que hace el paciente con una malaria hace chills fiebre alta luego sudoraciones picos de ese mismo proceso bien entonces eso es lo que sucede de esa manera que se se produce se produce la fiebre secundaria a una inflamación ok entonces ahí ya hablamos del mecanismo de la fiebre hablamos de los reactantes de fase aguda hablamos de los signos cardinales de la inflamación ok tienen alguna pregunta antes de que continuemos yo entiendo que tú Luis eventualmente ya cuando tú lo veas tú lo vas a entender ese proceso de la fiebre bien cuando tú veas la grabación de nuevo entonces pero de todo lo otro que hemos hablado hay alguna pregunta todo lo demás que hemos hablado hasta ahora alguna pregunta si o no entonces asumo que no ¿verdad? no questions ok está bien asumo que no entonces hablamos de nitro sedimentation rate también ok entonces fíjense ya yo le expliqué miren por eso es que la inflamación te precipita en la elevación del eritro sedimentation rate ok el pregnancy sería porque en el pregnancy el estrógeno aumenta aumenta también la síntesis de proteínas hepáticas y eso también incluye el fibrinógeno y por ende también te aumenta el nitro segmentation rate en el nefrotic syndrome por ejemplo también hay una pérdida proteica considerable y eso te va aumentar también la síntesis de proteínas hepáticas de manera refleja y eso también te aumenta el eritro segmentation rate cánceres per se eso es por el mismo proceso inflamatorio también de algunos cánceres y el múltipo mailoma ya serían por la misma light chains o por la misma simuloglobulina que van a tener el mismo efecto que el fibrinógeno sobre el eritrocito ok entonces todo lo que vimos ya eso es acute inflammation o sea ya esto no hay que no hay que repetirlo todo lo que acabamos de ver es acute inflammation entonces vamos a ver este proceso bien ahora el proceso de la de la extravasación de los eritro digo de los glucositos perdón entonces miren como funciona este asunto esto es sencillo ustedes tienen que lo normal es esto o sea este es el estado fisiológico los eritro los polimorfos nucleares glucositos polimorfos nucleares están marginando están marginando y hay dos pools miren hay dos pools de polimorfos nucleares en todo momento hay un pool o sea un un cúmulo de polimorfos nucleares que se encuentra en la circulación en el stream central bien despegado de las paredes o sea si esto es un vaso sanguíneo hay unos polimorfos nucleares que se encuentran en el centro pegados de las paredes y hay otro otro húmulo de leucositos que se encuentran pegados de las paredes de las paredes este pool que se encuentra circulando se llama circulating pool y ese pool que se encuentra pegado de las paredes se llama marginating pool pool marginante ok entonces cuando nosotros medimos un hemograma cuando nosotros hacemos un hemograma uno lo está midiendo es en esa aguja hipodermico uno está sacando sangre del circulating pool ok eso es lo que estamos sacando y eso es lo que estamos evaluando es el circulating pool tengan eso pendiente entonces miren que eso es lo normal así que se encuentran los polimorfos nucleares normalmente en la sangre entonces ese pool que se encuentra marginando él se encuentra marginando porque tiene interacciones débiles a través de las selectinas las selectinas son proteínas en el endotelio que se unen a carbohidratos bien estos carbohidratos son se le denominan carbohidratos de sialis lewis que son carbohidratos que se encuentran ahí en la superficie de los glucositos ellos interactúan con esta selectina y esa interacción se le denomina como si fuese tipo velcro así que se le llama tipo velcro como que se pegan pero se pueden despegar fácilmente bien como si fuese un velcro van rodando ahí en el endotelio que pasa cuando hay un proceso inflamatorio y esa esa citocina el TNF y la estelucina 1 se liberan esto va a producir la activación endotelial y yo les mencioné que eso estimula la síntesis de moléculas de adhesión estas adhesión son estas estas moléculas de adhesión son estas los el ICAM por ejemplo el ICAM se denomina intercelular adhesion molecule molécula de adhesión intercelular este ICAM tiene interacción con esta proteína que se llama LFA1 que eso viene siendo el ligando donde se va a unir este esta integrina bien es una es una integrina también el LFA1 ok entonces ese LFA1 esto estas integrinas son estimulan su expresión por el locotrieno B4 entonces el locotrieno B4 estimula estas en los polimorfos nucleares la expresión de estas entonces las integrinas del endotelio son favorecidas por estas mismas moléculas proinflamatorias por TNF y TELCINA1 entonces esto va a producir un una unión una unión fuerte con el endotelio ellos estaban moviéndose rodando por el endotelio pero cuando hay una cuando hay en una zona un sitio inflamatorio por ejemplo aquí estas células que estaban rodando ahora se van a quedar pegadas ahí bien se van a quedar pegadas con esta unión fuerte ok se van a quedar pegadas y lo que va a ocurrir a continuación es que ellas van a sufrir la diapédesis este esta molécula de adhesión que se llama PICAM se va a unir a otra también al PICAM endotelial o sea tanto el polimorfo nuclear como el endotelio expresan el PICAM eso es CD31 entonces se va va a ocurrir la interacción entre estos dos PICAM y el el polimorfo nuclear puede cruzar entre el endotelio entre las células endoteliales el el cruza entre las células endoteliales hacia el sitio inflamatorio bien y aquí entra en papel las quimocinas las quimocines entonces miren que pasa esa célula inflamatoria está ahí el vaso sanguino está ahí pero vamos a decir que el macrófago el macrófago se encuentra aquí con la célula bacteriana y ese polimorfo nuclear tiene que llegar allá tiene que llegar aquí para combatir la infección este neutrófilo tiene que llegar aquí entonces aquí entra en juego la quimocina una de las primeras quimocinas que se libera la interleucina 8 que eso atrae neutrófilo entonces lo que hay es un gradiente de quimocinas bien en esta parte de aquí hay muchísima quimocina muchísima quimocina y eso se va a espaciando o sea cada vez hay va a haber un gradiente o sea la célula va a saber hacia dónde llegar siguiendo el gradiente por ejemplo aquí en esta zona hay mucha quimocina hay mucha quimocina pero en esta zona de aquí por ejemplo no hay tanta quimocina entonces la célula va a saber hasta dónde llegar es por el gradiente de las quimocinas ok la interleucina 8 el C3A y el C5A son quimocinas y esto es lo que va a través de ese gradiente que el polimorfo nuclear va a saber llegar al sitio de la inflamación ok entonces de esa manera que ellos migran esos esos leucocitos migran al sitio inflamatorio ok entonces volvemos acá a ese circulating y ese imaginary pool ese circulating y ese imaginary pool entonces miren tenemos dos enfermedades tenemos el leucocyte bueno es la misma enfermedad pero dos causas diferentes el leucocyte adhesion deficiency tenemos una tipo 1 y una tipo 2 esa tipo 1 es por deficiencia del CD18 que es un componente por ejemplo del LFA bien que es una integrina leucocitaria y la leucocitin adhesion deficiency 2 es deficiencia del cialis lewis del cialis lewis antigen entonces si no tengo cialis lewis no tengo marginación no tengo ni unas selectinas por ende no tengo marginación de neutrófilo es lo mismo que si no tengo CD18 no tengo esa integrina no se pueden unir no puede haber esa adhesión al endotelio y por ende también pierdo la marginación de los neutrófilos entonces por eso cuando yo tengo el leucocyte adhesion deficiency que muy bien en su nombre te lo dice que hay una deficiencia de la adhesión de los leucocitos lo que va a pasar es que este marginating pool no existe sino que solamente hay circulating pool y si no hay marginating pool y lo que hay es circulating pool pues que ustedes creen que va a haber cuando yo tome esa sangre una leucocitosis bien porque ya no hay un pool marginante todo el pool es circulante bien todo el pool es circulante por ejemplo cuando pasa eso muy cuando pasa eso claramente cuando utilizo esteroides los esteroides impiden la expresión del ICAM por ejemplo en el endotelio entonces los esteroides disminuyen el marginating pool y todo ese marginating pool lo que va a hacer es que se va a ir al circulating pool se va a ir al centro del corriente sanguíneo del torrente sanguíneo y esto va a ser cuando ustedes tomen ese hemograma ustedes van a sacar del ICAM y por ende van a tener una neutrofilia cuando utilizan esteroides pero esa neutrofilia no es real o sea no es que hay más neutrófilos per se no hay no hay que ustedes están sintetizando más neutrófilos sino que los que estaban marginando se despegaron y ahora están en el centro del vaso sanguíneo ok y por ende ustedes tienen una leucocitosis cuando dan esteroides también especialmente una neutrofilia ok entonces así es una de las características del leucocite adhesion deficiency que eso era una de las inmunodeficiencias primarias que yo le dije que la iban a entender mejor ahora entonces el leucocite adhesion deficiency tiene una característica también que se llama la liberación retardada del cordón umbilical bien el cordón umbilical que dura más de donde está el mouse ok el cordón umbilical que dura más de 30 días en separarse esto sugiere que hay una leucocite adhesion deficiency ok entonces esa es la causa de esto el ese cordón umbilical esa pérdida de la separación del cordón umbilical es porque se supone que esos neutrófilos ayudan a la degradación y a la separación del mismo ok muy bien entonces vamos a ver que nos queda que nos queda también no tienen los abscesos que le dicen abscesos fríos exacto muy bien si cierto los abscesos fríos porque imagínate si no hay imaginary pool no pueden hacer diapélici entonces ustedes van a tener un absceso que no va a tener lococitos ustedes no van a tener lococitos en esos abscesos no hay imaginación de lococitos entonces así mismo es cold absces local oxidation deficiency muy bien ok entonces estamos claro estamos clear de el loco en verdad yo volví ahora tú te fuiste así por un rato si yo te estaba llamando ahorita tú no respondiste imagínate yo yo lo entiendo que tú estás en el en el ICU ok entonces esto es el todo esto es lo que favorece la extravasación de los lococitos entonces miren cuando hay una reacción inflamatoria aguda al final va a ocurrir una de estas cosas ocurre una resolución de la inflamación y ya se pierde la infección ya se regenera el tejido o persiste o sea hay una formación de un absceso o sea que eso es que los fibroblastos que están cerca forman una cápsula y contienen desinflamación o pasa a ser una inflamación crónica también esto puede ocurrir o pero también la inflamación crónica puede empezar directamente como crónica ocurre un scarring también eso puede ser una secuela también de la inflamación aguda un scarring ok entonces vamos a ver ya vimos ya todo lo que es inflamación aguda vamos a ver de esos outcomes posibles uno de esos outcomes es inflamación crónica y esa inflamación crónica se da es por la activación de los linfocitos T o sea ya aquí entra en juego el sistema inmune adaptativo no el innato entonces acá sencillamente lo que va a ocurrir es que si ustedes se acuerdan de ese macrófago inicial que vimos él durante todo ese proceso también estuvo presentando esos antígenos bacterianos y eso va a estimular a los linfocitos T va a estimular a los linfocitos T y va a favorecer la diferenciación de esos linfocitos T en TH1 o en TH2 y dependiendo de esa diferenciación entonces se va a formar un granuloma ok entonces que es parte de la inflamación crónica nosotros vimos la formación del granuloma ya verdad que si nosotros vimos la formación del granuloma y como interactúan los linfocitos TH1 con los macrófagos ok entonces ya eso no hay que repetirlo entonces miren como parte del wound healing también tenemos mediadores tenemos factores de crecimiento bien growth factors tenemos factores que favorecen el crecimiento tisular en general y tenemos factores que favorecen la angiogénesis eso deben de saber ese que tú estás subrayando el TGF Vera yo hice una plaza que lo decía ahora quizá que yo no entiendo porque en mal fan se veía mutado bueno se veía creo que sobreexpresado mira ese factor el TGF mira tiene muchas cosas eso es inhibidor de la inflamación o sea esa molécula se dice que es pleiotrópica que tiene muchísimas funciones dentro de ella angiogénesis fibrosis inhibe la inflamación también la inflamación aguda porque acuérdense que dentro de los inhibidores de las citocinas inhibitorias tenemos el TGF beta y la interlucina 10 verdad entonces el TGF beta hace de todo eso eso hace de todo entonces pero deben de conocerla por lo menos estas que están acá cuáles son angiogénesis cuáles favorecen la angiogénesis el fibroblast growth factor el vascular endotelial growth factor es muy importante hay fármacos en contra que inhiben este factor de crecimiento vascular eso lo veremos bien eso lo vamos a ver cuando hablamos de retinopatía diabética por ejemplo o de retinopatía de macular degeneration wet macular degeneration entonces cleylet direct growth factor que se secreta por la plaqueta es importante porque eso favorece el smooth muscle migration eso en la aterosclerosis es importante para la generación del fibrous cap del ateroma eso lo veremos en cardio eventualmente y metaloproteinasa eso favorece el tissue remodeling miren esa es una fase del wound healing deben de saber que día empiezan y que pasa en cada fase entonces miren miren que algunas cosas ya la mayoría de estas cosas las hemos visto en otros temas miren que lo que pasa al principio que hay una hay una inflamación la inflamación per se es parte del proceso de de healing del wound por ende si la inflamación persiste el wound no va a curarse nunca por ende ustedes nunca van a ver que si ustedes tienen una úlcera infectada esa úlcera nunca se va a cerrar porque tienen se va a quedar siempre en fase inflamatoria bien por ende ustedes necesitan remover ustedes necesitan curar lo que sea que está produciendo esa inflamación para que se pueda completar la fase una fase de fase inflamatoria nunca va a pasar a fase proliferativa si se queda el agente inflamatorio bien ok entonces todo todo lo que vimos es lo que pasa en la fase inflamatoria fase proliferativa ya aquí cede la inflamación y es y los fibroblastos empiezan a secretar colágeno entonces como y empiezan secretando colágeno reticular que es colágeno tipo 3 entonces piensen en todas las las coenzimas y los componentes que necesitamos para sintetizar el colágeno lo primero es que si no tenemos por ejemplo si no tenemos proteína y bueno carga de aminoácidos no el colágeno es una proteína para yo sintetizar necesito aminoácidos por ende si el paciente tiene desnutrición no va a cerrar porque no se va a poder sintetizar ese colágeno si el paciente no tiene vitamina C entonces ¿cuál es Luis dime a ver ¿cuál era la enzima de la síntesis de colágeno que era estimulada por la vitamina C? vamos a ver Luis ¿puedo repetir la pregunta? si enzimas de la de la síntesis de colágeno que son estimuladas por la vitamina C por la vitamina C no recuerdo ¿no? lisilo y prolil hidroxilasa bien lisilo y prolil hidroxilasa entonces necesito vitamina C para yo favorecer la ¿cuál era la enzima que favorecía el cobre? o sea de la síntesis de colágeno ¿cuál enzima necesita cobre? Miguel vamos a ver dime eso bueno bueno Miguel yo creo que no estaba en esa clase pero yo no sé si la grabé tampoco eso ¿quién se la sabe? vamos a ver esa no era como proliloxidasa esa estaba ya esa esa misma esa misma proliloxidase es al final ya eso favorece el interlinking de las fibras de troco collagen entonces ok entonces si yo no tengo esto yo no voy a poder sintetizar no voy a poder sintetizar colágeno se va a quedar todo en fase proliferativa ahora ya luego de que se genera el tejido pues se se regenera con ese colágeno tipo 3 que eso es esto sería esto correspondería a la formación de lo que se llama el tejido de granulación todo esto que está acá se llama tejido de granulación ustedes lo han visto el granulación tissue que es muy altamente vascularizado es rojizo relativamente soft bien ese término yo lo he escuchado en la fisiopatología de artritis traumatoide creo que fue se genera granulación el panos tú dices lo del panos exacto el panos sí pero no vamos a hablar de la formación del pano ahora mismo y eso eso lo hablamos por ahí cuando estemos hablando de eso pero miren tejido de granulación eso que hay ahí mucho vaso sanguíneo nuevo de nuevo sintetizándose muchos fibroblastos colágeno tipo 3 segunda fase segunda fase del wound healing eso es granulación tissue mirenlo ahí esa dermis está expuesta ya esa epidermis ahora va a empezar a esas células epidermoides van a empezar a crecer por encima de todo esto o sea ahí hay tejido conectivo vaso nuevo vaso sanguíneo sí nuevo vaso sanguíneo tejido conectivo colágeno tipo 3 entonces necesito cuando ya está ocurriendo eso necesito eso entonces ya que ocurrió luego de que ocurrió y ya se selló la la herida entonces tenemos remodeling aquí lo que hay es que hay un cambio de colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1 que es más fuerte y esto es dado por las metaloproteinazas principalmente bien y esas metaloproteinazas necesitan zinc por ende necesito zinc en el proceso de wound healing también necesito sufrir zinc ok entonces eso es wound healing señores pero entonces yo sé que se va a hacer en cardiología y si estoy jodiendo mucho preguntarme no 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 preguntarme en cardiología se habla mucho de que muchos medicamentos promueven el remodeling y que se yo que pero hablan como que si fuera malo ok lo que pasa es que el remodeling es el reemplazo miren miren que pasa cuando hablan de remodeling por ejemplo en a nivel de cardiología es el reemplazo de el tejido cardíaco funcional por colágeno ok tejido cardíaco que tiene capacidad contractil por colágeno que no tiene capacidad contractil por ende es malo el remodelamiento a nivel cardiovascular a nivel del a nivel del corazón ok pero a nivel del tejido cutáneo per se tú necesitas que ocurra remodelamiento para 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 que ese tejido esa zona afectada tenga colágeno tipo 1 fuerte y resistente bien ok entonces eso es el wound healing señores pretty straightforward entonces por ejemplo si yo le pregunto si yo le digo a ustedes si yo utilizo un esteroide o un antiinflamatorio no esteroideo ustedes creen que eso afectaría algún healing yo creo que si porque porque no dejaría pasar la siguiente fase si porque no se va a hacer la inflamación o sea va a alterar la fase inflamatoria y eso es una fase del wound healing la inflamación debe de ocurrir para que se sane el tejido debe de ocurrir ahora lo que pasa es que tú sabes que dependiendo del tejido tú sabes que la inflamación puede producir más daño que bien por ejemplo una meningitis tú consideras utilizar esteroides para que esa inflamación ese edema secundario esa inflamación no produzca por ejemplo no produzca estragos en general eso lo veremos más en CNN pero es chulo porque por ejemplo uno le da esteroide para calmar esa inflamación y eso pero no lo va tratando la causa digamos con antibióticos lo que sea porque tú no pasas de una fase a otra si uno como estaba hablando aquí de que hasta que tú por ejemplo no quites el microorganismo que está provocándolo tú no vas a pasar para la siguiente fase entonces tú pudieras calmar la inflamación tratar con antibióticos digamos o la causa lo que sea y luego los remueve los esteroides y ya y deja que se dé se deja tú dejas que ocurra el wound healing normal que se regenere ese tejido ¿verdad que sí? entonces es así es así entonces ya esto no hay que hablarlo ya nosotros hablamos de esto de la formación del granuloma lo hablamos en cuando dimos bueno ahí en inmuno lo hablamos de la formación del granuloma ya ustedes saben todo eso entonces fíjense esto esto es importante esto no lo mencionábamos este granuloma los granulomas en general no importa de que cual sea su origen ellos expresan altas expresan esta enzima que es la 1-alfa-hidroxilasa y eso dentro del mecanismo de la vitamina D ok déjame ver yo lo di yo lo di yo lo di esa síntesis ese mecanismo justamente creo que lo presentaste pero esa es ya la que va la que lo convierte en el riñón en la forma activa si si en la calcitriol de 25 hidroxil a 1-25 hidroxil ahora calcitriol pero yo hablo en detalle porque yo creo que yo dije que yo eso lo iba a hablar en detalle bien cuando diéramos PTH o sea cuando estemos en endócrino me parece ¿verdad? si yo creo que si tú solamente hablaste de las de el rique y creo que esto mal hacía creo que fue ok no hacía a nivel no hablé no detallé tanto de vitamina D per se exacto pero así mismo lo vamos a dejar así porque porque realmente cuando veamos ya en endócrino per se que vamos a ver todo lo que tenga que ver con vitamina D y calcio y fosfato y todo bien y en riñón y las implicaciones que tiene eso con el sistema renal también ok entonces 1-alpha-hydroxylase tengan eso pendiente por ahora los granulomas expresan 1-alpha-hydroxylase y eso me favorece el aumento del calcitriol y eso produce hipercalcemia una manifestación clínica siempre una manifestación de laboratorio muy común de la sarcoidosis es la hipercalcemia y eso se lo dan en todos los en casi todos los casos clínicos que le ponen de sarcoidosis en casi todas las las clinical vignettes las preguntas que le salen que le hablan de sarcoidosis le ponen en los laboratorios hipercalcemia eso es como que muy típico ok entonces ya ustedes saben por qué es o sea la enfermedad de sarcoidosis produce granulomas no casi antes bien entonces eso eso te precipita hipercalcemia también ok entonces nosotros hablamos de esto o sea un granuloma se forma o una inflamación crónica se forma cuando no se puede eliminar el agente o sea la inflamación aguda eventualmente se convierte en crónica se cronifica cuando no se puede eliminar el agente causal entonces esto es o por una TV porque ustedes saben que la TV no se puede unir el fagosoma con la lisosoma y nunca se va a degradar esas bacterias no se pueden degradar bien hay muchas enfermedades autoinmunes que eventualmente producen eso también foreign bodies cuando ustedes tienen cualquier foreign cuando ustedes tienen asbestos ¿verdad? ¿cuál otro? silice la gota ¿cuál otro? en gota yo vi que formaba granuloma porque por lo ácido úrico precipitado ok ok si pero no se menciona de que común así de que gota o pseudogout gout o pseudogout per se como inflamación granulomatosa crónica sino como que no lo mencionan mucho como parte de la fisiopatología o sea la reacción inflamatoria de la gota es por la formación de inflamosoma que fue lo que vimos ¿verdad? lo que o sea esa activación del mac lo que pasa es que no estamos volando algunos detalles pero en el cuando se activa el macrófago lo que pasa es que se activa una 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 proteína que se llama caspasa 1 eso eso también estimula la la producción de interleucina 1 y eso la esa activación de la caspasa 1 se llama inflamosoma bien y hay algunas ciertas sustancias como el ácido úrico que lo activa entonces no he visto per se de que una asociación de gran de inflamación granulomatosa con gota pero mándamelo mándamelo yo te voy a dar una imagen en ambos está ah ok está bien pero tendría sentido verdad porque no se si no se puede eliminar se va la precipitación de ácido úrico en el medio y y todo rodeándolo ok está bien o sea tiene sentido entonces eventualmente todo eso lleva a la formación del granuloma o sea cuando ya se presenten esos antígenos se estimulan esos TH1 y se forme este cúmulo de macrófagos con linfocitos y fibroblastos recubriéndolos van a formar el granuloma ok ahí tienen causas infecciosas no infecciosas y se las aprenden eventualmente yo les recomendaría no se aprendan esta lista así sino a medida que ustedes vayan viendo las enfermedades ustedes se van a ir se la van a ir aprendiendo ustedes van a saber que en sarcoidosis hay granuloma en Crohn's disease que en Decker veins verdad que en granulomatosis que en Weggeners que en short straws etc 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 ustedes se van a ir se la van a ir aprendiendo poco a poco pero no les recomiendo que ahora mismo agarren que hagan un ganky con todo eso con toda esa causa no 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 se la van a poder aprender así ok entonces tenemos por último ya vamos a acabar con esto para después dejarlo para mañana con neoplasia y neoplasia la vamos a acabar rápido señores oyeron neoplasia eso es rápido eso es rápido créanme porque no hay muchas cosas hay cosas que yo no voy a explicar o sea que no tienen no se necesita mucha explicación pero mañana acabaríamos patology y entraríamos a farmacología lo más probable hoy obviamente van tres microorganismos antes de la clase entonces tenemos ya por último scar formation que va a pasar ustedes tienen dos tipos de scars el hypertrophic o el queloide el hypertrophic es una un scar que crece pero no sale de los bordes de la herida el queloide si queloide sale de los bordes y puede ser tan exuberante y tan exagerado como este queloide que tiene ese señor ahí eso ya ustedes lo saben en darker skin eso es lo común esto el el queloide pueden controlarlo con inyecciones de esteroides o sea cuando está generando se lo pueden impedir la formación del queloide con inyecciones de esteroides per se pero realmente no no se puede hacer mucho ok entonces en la hipertrófica ustedes lo que tienen es type 3 y en el queloide pueden tener type 1 también collagen bien y básicamente eso es lo más importante ok pues ya con eso acabamos entonces hoy mañana tenemos entonces vamos a ver mañana tenemos bovis enterococcus y bacillus antraxis bien los tipos de antrax tenemos bovis enterococcus y bacillus antraxis ok alguien que lo escriba por ahí por el grupo por favor bovis enterococcus bacillus antraxis luego acabaríamos con acabaríamos neoplasia o sea vamos a abordar todo lo que tenga que ver con neoplasia y muy probablemente entremos a farmacology ok vamos a entrar a farmacology mañana probablemente sí probablemente probablemente acabemos neoplasia y entremos a farmacología por lo menos no sé si no vamos a abundar mucho pero yo sé que vamos a entrar a farmacología eso sí se lo aseguro acuérdense 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 que son tres meses ¿verdad? son tres meses y llevamos tres semanas esta es la no esta es la cuarta ¿verdad? esta es la cuarta semana el 21 porque se empezó y estamos a 14 estamos entre la tercera semana entonces vamos bien yo creo que vamos bien ya hasta casi estamos acabando esta semana acabamos en farmacología o sea estamos ¿por qué esta semana es la que va a entrar? no ok hoy es miércoles sí mañana es jueves viernes entonces ok el viernes probablemente acabemos en farmacología no mentira no pero el lunes o el martes probablemente acabemos en farmacología y ya empezaríamos con cardiovascular de una vez o sea que creo que vamos bien yo creo que vamos bien a mí me parece que vamos bien en verdad vamos bien y yo creo que no la estoy ruseando o sea que yo no estoy de que que hay que esto si o que o sea yo estoy la cosa estamos tomando nuestro tiempo para aplicarla y yo creo que se están explicando bien ¿verdad? a mi entender si no la estoy